¡Suscríbete al canal! 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 Menos Putin aquí no lo ha bajado Se mantiene en 40 Pero es que Vladimir Putin también es Todo hay que decirlo, es un tío Que ya me gustaría Tener su valor político Fuera de coñas Más que nada porque el tío Se Está mínimo Creo que era 2024, ¿no? O sea, me pareció increíble Y yo digo, hostia Un tío que se ha mantenido Desde los 2000 en el poder O sea, no es Moco de pavo Vale, si sería parda No tenemos aviones Ah, bueno, porque nos dice Que no tenemos superioridad Pues no sé por qué Bueno, nosotros intentemos Lo normal, así Vale, ahí estamos Me suelto una bombita en caso de que De que no lo hagan y listo Pero es que aquí tienen que caer por narices O sea Y ya están cayendo Poquito a poco Y listo Pues Yo por si acaso Ahí estaba preparado por las bombas Pero no ha hecho falta Vale, ahora Ya que estamos preparando República Dominicana Vamos a invadir al Petru Petru el Magnífico Ahí Vamos a hacer Nada más conquistemos Nada más lo conquistemos Un edicto Para que República Dominicana Solo puede permitirse Católicos de bien Y todos los que sean islámicos Ahí a África Que luego la invadiremos Y la haremos católica también Nada, bueno Es que muchos me estáis pidiendo Que invada Que invada África Así que Estoy por hacerlo Estoy por hacerlo Y Puff 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 Estoy por hacer un golpe de estado Fijaros en lo que os digo Ahí Y lo hacemos por Vietnam del Sur Aquí En Homichin Ah no Ho Chi Minh En honor al revolucionario Supongo que será Financiar un golpe de estado Me está dando el verazo Porque yo creo que esto Ya no va a cambiar mucho Si Cambia Pero Muy poquito Muy poquito Va a 87 Ahora No 88 Bueno De 0-2 0-1 Bueno Ahora 0-3 Joder Ahora sube a mal ¿No? Ha hecho 0-1 0-3 Bueno Va muy para largo Voy a dejarlo Todavía Bueno Aunque me dice Que de hacerlo Sería En la Conchinchina Hostia Lo mítico De la Conchinchina Osea Viene de Vietnam No sabía Conservador Vamos a hacerlo Venga Si es que además Un 46% Y todo Además Si ganan Pues mira Ganaron Antes de que lo hagan Y listo Enviaría Envió Algunas fuerzas Aquí para Para apoyarles Luego Y listo Además Aquí Fijo que es fácil Apoyarles Contra Luego Vietnam Del norte Además Haciendo eso Lo que hacemos Es purgar La influencia Comunista Porque es como País Nuevo Osea Fero de Influencia De todo Luego Aquí Vamos a hacer Esto También Un golpe De estado La conchinchina O donde sea Va a haber Dos revoluciones A la vez Una en Mongolia Que me gusta Esa Osea Vamos a hacer Hay un mundo Más democrático La madre Que es Hacer un golpe Esta También En Polonia Leñe Es que lo Ya lo De Las naves Y más Como que Me dan igual Un poco Y bueno Como estamos En construcción Ante todo Hay leña Hay que Una cosa Simplemente Mirar Ah no No Más que nada Lo que estaba Ahora mismo Mirando Es por el tema De De Que Hiciendo Leña Pues Aquí Se van a morir De hambre O algo por el estilo Por el tema De De que Los daños Pero parece Que no Al rey Socialista Socialista Todo Lo Socialista Vale Bueno Aquí Ya Le estamos Metiendo Caña Ale Caña Y Nada Esto Si Se va a hacer Rápido Yo creo Además Le hemos puesto El foco Para ello Mission Equipment MPA Y A ver MPA Que es un MPA A ver Lo único Si acaso Los Bomber Que un Bomber Es este Un Bomber Y ahora Los MPA Ah bueno Esto Le Tu Ya Esta Como dirían Ya esta Ay Vale Pues Con eso Ya Vale Vamos A ver Bueno Hay un poquito De Taguilandia 1,68 Al día Y van al ritmo Subiendo De 2 Vamos Ah República Dominicana Lo que te Espera Muchacho Santiago De los Caballeros Aunque Tienen Muchos Y Se vuelven Muy Farroquitos Le Sacamos Las Bombas Y Le Invadimos Vale Pues Este Le Vamos a dar Aquí Bueno Ya que Estamos Le Vamos Ahí Venga Es que Lo tenemos Todo Ya Listo Para Invadir Pero Falta El Casus Belly Quiero Invadir Al Petrus Petrus El Magnífico Ay Que Lo tenemos Ya Sub Y Mientras Preparamos Hayti Pues Estoy Por Usar Bombas Atómicas En Caso De Que No Pueda Desembarcar Porque Es que Siendo Tantos Reconozco Yo Que Ahí Ahí Si Que Ah Mira Los De República Dominicana Al Raymo Vale Vale Pues Si Voy a Poder Desembarcar Al Final Después De Todo Por Si La Moscas Vale 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 Es prioridad Ante Todo Si veo Que me toca Mucho La moral Si Haré Las Las Bombas Atómicas Vale Aquí me van a derrotar Así que No pienso caer En derrota Por estos Tíos Así que Prefiero Que Que Les caigan Mil Bombas Atómicas A eso Ahí Lo Veis Ala Menudo Limpieza Hemos Hecho El Petrus Ha Muerto Fijo En Eso A menos Que Le Pille Va Por Aquí Entonces Ha Salvado De La Muerte Vale Y Que Sepáis Que Lo Hemos Hecho Sobre Todo Por El Tema De Los Recursos No Siempre Uso Bombas Atómicas Lo Digo Porque Harta Mucha Gente Que Me Dice Que No Puedo Ganar Sin Bombas Simplemente Es Como Joder Estoy Usando Lo Que Tengo Además Bueno Así Nos Ahorramos De Esto Que En parte Quería Ahorrarme Para Poder Disponer De Recursos Por Fin Que Desahogo Decir El No Usa Toda Siempre Bombas Atómicas Porque Parece Que Tengo Que Recordarlo Como Si Fuera Vamos Milagro Cuando Realmente Decirme O sea Primera Guerra En Bombas Atómicas Y Las Disponía Desde Hace Mucho Tiempo No Es Algo De Ah No No Es Que Acabas De Descubrir Y Claro O sea Ya Vamos Desde Hace Tiempo Vale Aquí Estamos Destruyendo Todo Lo Que Es Aunque Me Sorprende Le Hemos Pillado Entero Pero Que Pasa Se Unió Alguien A la Guerra O Tiene Más Cosas O Que Ah Vale Ya Estaba Diciendo Yo Digo Que Que Pasa Aquí No Hombre Que Pasa Que Que Risa Vale Antes De Acabar Recordemos Hay Que Poner A Reparar Todo Lo De República Dominicana Y Es Bastante Bastante Y Hay Que Poner El Foco Si no Luego Esto Se nos Muere De Hambre Construction Repair Y De Paso Ya Garantizamos Garantizamos Ahí Con Acento Y Todo Latino Ahí Garantizamos Que Llega Ayuda Desde Venezuela Bueno Desde Caracas Mirando Como Quereis Llamarlo Chicos Fistros Pecatores Ahí Caracas Ahí Pone Caracas Bueno Pues Tenemos Santo Domingo Y Santiago Los Caballeros Me Gusta Me Gusta Mucho Bueno Pues Lo Voy A ir Dejando Por Aquí Señores Espero Que Os Esté Gustando La Serie Y Nos Vemos En Un Próximo Episodio Así Que Nada Cuidaros Y Hasta El Próximo Vídeo Deus Vulto Vídeo 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 Vídeo